Estamos cumbiando al mundo Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te miento que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Robin Revilla Este es tu cumbia No duerme, solo me acompaña tu retrato Y en la mañana suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste nada arrancarte de mis brazos Ya no podría soportarte a todo dolor No te miento que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora aquí te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Revilla Record, la marca de los éxitos